Bueno, ya en la mesa de análisis y interlínea semanal, con la que cerramos siempre los espacios de lo que ocurre a lo largo de los días de la semana, Javier Bravo, que no estuvo hace ocho días, hoy me acompaña, andaba en México. Yo creo que, aunque no lo platicamos, amerita brevemente referirnos a verificado este proyecto de periodismo de datos vinculado a un tema electoral que se ha aprobado en otros países, de chequeo de datos, de verificación, propiamente dicho, en el que tú participaste primero en una capacitación de varios medios de comunicación en todo el país, es una franca que se suma esto junto con quien ha liderado esto que es Animal Político y Al Yacira en su canal, en su empresa en México. Popop también. Así es, y ya otras empresas de internet y organizaciones de la sociedad civil. Pero un breve resumen, platícanos. Sí, fíjate que la iniciativa... A veces tuviste Canal 11 esta semana en Espiral. Con Ricardo Rafael también. Debatiendo sobre el tema, ¿no? Sí, porque yo creo que la iniciativa lo ameritó. Yo creo que es algo que no tiene precedentes porque tiene que ver con homologar un esfuerzo, que tiene que ver con verificar la información, que desafortunadamente a estos niveles está compitiendo con la información dura, con la información revisada y procesada por los medios de comunicación. Desafortunadamente la crisis de los partidos que hemos estado observando, en buena medida también empieza a trastocar el sistema de medios de comunicación, las formas en las que comunicamos, ¿no? Los medios tradicionales atraviesan un descrédito importante, los medios alternativos estamos en vías de ganarnos la credibilidad. La crisis también porque bajan sus audiencias, quizás producto de eso o de otras cosas. Medios tradicionales pierden credibilidad, medios alternativos o independientes como nosotros tenemos que ganarnos la credibilidad. Y en medio de esa transición, las noticias falsas a través de redes sociales, las cadenas de WhatsApp, las publicaciones en Facebook... Que irrumpe... Irrumpe de pronto. La rapidísima comunicación. Y nos compite. Entonces, un poco lo que planteábamos en esa... Aunque yo diferiría, Javier, no diría que nos compite. Vivimos ya en diferentes planos de la realidad, ¿no? Mira, yo lo que... Digamos que el rumor alcanzó un nivel de sofisticación tecnológica que no tenía antes y que... Y su penetración. Que siempre ha existido, pero que no tenía este... La competencia yo la enfocaría en la penetración que puede tener una información. Es decir, cuando una comunicación o con una información empieza a llegar a los padres de familia por medio de la tía, de la abuela... Es decir, tiene un nivel de intimidad mucho mayor que el que podíamos tener nosotros con un reportaje complejo, con información muy trascendente, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la reflexión que habría que hacer es qué tanto los medios de comunicación hemos abanderado las causas ciudadanas, qué tanto los hemos dejado a un lado. Y yo creo que tiene que ver con eso. Yo pienso que... ¿Qué tanto en ese transcurso, y yo creo que ahí es donde enlaza con la crisis de los partidos, los medios de comunicación se han convertido en voceros de los políticos y no en voceros de las agendas ciudadanas y cómo impactan en la agenda política? No se trata de hablar solamente de los medios, pero yo creo que más bien en México los medios nunca han alcanzado la credibilidad para hacer algo diferente al sistema político. Hemos formado parte de él y sufrimos su propio crédito y su propio desgaste. Y te voy a mencionar una cosa, los formas alternativas de comunicación no son nuevas, antes eran de otro tipo. Pero en 1988, Manuel Cloutier le dio una entrevista cuando ya había definido ser candidato presidencial del PAN, a Guillermo Ochoa, en su programa matutino de noticias, que era un noticiero muy light. Hoy mismo, una revista informativa, ¿no? Sí, donde le abrieron la puerta a Cloutier. Cloutier era una entrevista que provocó un impacto fundamental. Tanto que circulaba en videocassette, en aquellos videocassettes. La gente se dio a la tarea de grabarla. ¿En Betamax? Sí, porque no había otra manera. Y se repartía y circulaba. Fue un fenómeno. Quizás sea hoy más rápido y más efectivo una cadena de WhatsApp o un tweet o algo en Facebook. Pero una sociedad que no se sentía representada por los medios de comunicación tradicionales, bueno, Jacobo, los dos que no tenían ninguna credibilidad a esas alturas, los periódicos tampoco, utilizaba esas formas con la tecnología del momento, ¿no? Pero yo creo que en general, si te fijas, y tú lo ves en tu familia, en tu entorno, la gente no le creía a los periódicos y no le creía al gobierno, ¿no? Yo creo que es un proceso progresivo que se va combinando. Hay ingredientes que en este momento hacen que realmente haya una verdadera crisis informativa. Muchos en el momento de... Propiamente en el programa de Ricardo Rafael en Espiral, planteaban el ejemplo de Televisa, ¿no? Televisa, en el sismo, fue el mayor creador de una noticia falsa, ¿no? Que fue el caso de la línea Frida. Eso lo que hizo fue provocar un fenómeno, no solamente ya de solidaridad de la contingencia en sí, sino también de verificación de la información que estaba circulando en las redes sociales. Yo creo que es una iniciativa que se hizo completamente al margen y a pesar de los medios tradicionales. Entonces yo creo que es un asunto sintomático. Creo que en este momento ya las tecnologías, la cultura, ahora sí que la cultura colectiva, ¿no? La que se va creando finalmente en las nuevas redes de comunicación entre los ciudadanos comienza a ser mucho más eficiente para efectos de penetración de ciertas informaciones que a veces los medios de comunicación formal, subidos en una, a lo mejor en una burbuja, ¿no? El llamado círculo rojo, incluso me atrevería a decir que estamos muy insertados ahí y que no necesariamente es la realidad ciudadana. Entonces creo que el verificado, aparte de un fin transversal que evidentemente es desmentir noticias falsas, provoca que los medios nos, nuevamente nos hagamos un ejercicio de identificación propia de cuál es realmente nuestra función en la sociedad en una coyuntura muy específica que es el proceso electoral. Entonces es crucial tener información verificada, sustentada y sobre todo de utilidad para una toma de decisión tan trascendental. En otro escenario, en México, con una democracia en vías de desarrollo, con un abstencionismo brutal que no podemos superar, solo en ciertos capítulos muy concretos se ha logrado superar el 60% de participación. Entonces en una sociedad con esos ingredientes es un caldo de cultivo tremendo y muy peligroso para que surjan y circulen noticias falsas. Entonces el esfuerzo de estas 60 organizaciones entre medios, círculos de la academia, activismo e incluso el propio Facebook, Twitter, Google, como organizaciones y sabedores del gran poder que tienen también de alcance. Y también del gran descrédito que de repente los alcanza cuando no detectan estas noticias. La elección ellos la asumieron y sabían perfectamente que el no haber tomado previsiones en los procesos electorales, concretamente de Estados Unidos y de Inglaterra, provocó que ellos fueran el conducto para la desinformación. Entonces creo que es una ventaja que en este momento todavía han tomado ese conocimiento de causa y que ahorita estén ellos insertados en esta iniciativa poniendo todo lo que está a su alcance para que los periodistas acreditados podamos entrar en este juego de verificar la información y aclararle al público que es falso y que es verdadero. Desde los discursos hasta el video o foto más burdo que pueda circular en redes sociales. Empezó esta semana con algunas noticias e irá subiendo quizás la profundidad del trabajo que se haga en la medida en que también inician las campañas. Surja más fuerte la guerra sucia, las descalificaciones de candidatos o de los partidos hacia los candidatos en frente de ellos y bueno es un esfuerzo de continuidad, de profundidad y de aprendizaje porque es un asunto que se hace por primera vez y tendremos que ver cómo sale, hasta dónde llega. Ese es también un ejercicio ya hablando propiamente del gremio periodístico de homologar el rigor, así lo mencionamos en el programa con Ricardo Rafael, homologar el rigor periodístico. De pronto la línea ética puede ser una, pero las formas de cómo se puedan contrastar las informaciones, cómo se pueda respaldar una nota informativa cambia mucho. A veces los periodistas, me parece a mí, en un ejercicio de autocrítica, somos a veces, algunas veces muy comodinos en el sentido de poder manejar la información de acuerdo a cómo nos va cayendo, de acuerdo a cómo la vamos procesando. Y en este sentido, verificado, lo que hace es homologar un sistema, un protocolo y con este mismo, de manera compartida, desmentir, confirmar o descartar información. Y creo que es un proceso que es parte de nuestra responsabilidad social. Esa no la podemos evitar. Bueno, ya estuvimos en la foto con el grupo de gentes que se capacitaron. Ahí está también Javier Bravo, a lo mejor no lo alcanzan a distinguir. Si pasamos la cantidad de medios que están participando en esta iniciativa, viene al final de la página, ahí podrán ver que, bueno, está Zona Franca, entre una gran cantidad de medios en todo el país. Ahí son muchos de los que aparecen. ¿Importante el papel de Popov? Medios tradicionales, que también importante es el Universal, etcétera, Televisa, el Siglo de Torreón, por ejemplo. Bueno, instituciones como Libero, medios muy alternativos, como Sopitas. Vicenews, que ha tomado una importancia muy, muy, muy importante, una importancia relevante, pero en Estados Unidos de una forma impresionante. Bueno, y ahí está también Zeta, Zona Franca, W Radio. El papel de Popov Newsroom, que se volvió finalmente el capacitador y el promotor de estas iniciativas a nivel mundial. Un reconocimiento a ellos porque es finalmente una visión muy integral de lo que es el periodismo a nivel mundial, de la función del periodismo, de cómo debe de impactar y cómo se debe de proteger y autorregular cuando se enfrenta a fenómenos como este. Popov Newsroom recogió toda la experiencia de los procesos electorales en otros países, hizo un diagnóstico que pudiera ser más cercano a la realidad, porque estamos ante un fenómeno que es muy cambiante. No podemos tener un concepto definitivo y total de las redes sociales porque en cinco años, ¿cuánto han cambiado? En tres años, en un año, ¿cuántas cosas no han ocurrido? Y en ese sentido han hecho una labor, me parece muy valerosa, de compartir conocimiento, que a veces los periodistas no se nos da. El periodismo colaborativo es algo relativamente nuevo. Antes el tema era como cada quien... El periodismo colaborativo, esa es la médula de esta iniciativa. Claro. Bueno, pasemos directamente y sin tocar baranda, porque además estamos vinculados a la crisis evidente en nuestros partidos en el país y en Guanajuato no es la excepción. Con esta dificultad que han tenido para procesar sus definiciones de candidatos, yo nada más diría que el gran pretexto para no ir a elecciones internas, para no fomentar la democracia, para cerrarse, para privilegiar el dedazo de las cúpulas y de los grupos inquistados en las posiciones de poder en todos los partidos. En el PAN, señaladamente, Ricardo Anaya a nivel nacional, Márquez a nivel local, en Morena, que no se diga, Andrés Manuel López Obrador como gran electoral, que incluso ya se le desbordan las cosas porque ha sido tan incluyente que las diversas corrientes que tienen acceso a él y que le hablan al oído, pues ya también lo hacen bolas de repente. Todo por no generar procesos transparentes y democráticos, con las complicaciones que ellos tienen y los defectos que tiene la democracia. El BRIC es el campeonísimo del dedazo y el inventor de esto, al que debería cobrarle derecho de autor a todos los demás partidos políticos. Y ya no se diga estos engendros raros que ni siquiera deberían de existir, como el PT, el PES, bueno, que perdieron el registro y se lo regresaron de regalo. Un pequeño paréntesis, mencionaste al PT y al PES, que los dos en su origen tienen una historia, diría yo, más o menos compartida. El PT de Salinas de Gortari, queriendo contrarrestar al PRD. Y el PES, una creación, algunos dicen, de Osorio Chong. Osorio Chong, lo digo porque finalmente los reportajes que se hicieron al respecto son las fuentes anónimas de la Secretaría de Gobernación, de donde sale finalmente la confirmación, también como un contrapeso a las opciones ciudadanas. Los partidos pueden haberse creado de muchas maneras, el tema es cómo corren. Digo, el Partido Verde también es una iniciativa política de Manuel Camacho en su momento, de Salinas de Gortari, vinculado también a... Y logró en algunos estados del país crear una base electoral, Guanajuato es uno de ellos. Pero el PT y el PES, pues francamente no tienen mucho que hacer, casi quizás en algunas regiones muy localizadas, el PT en Nuevo León, en Durango. Algunas regidorías. Pero bueno, ninguno es afecto a la democracia. Dijeron que querían evitarse problemas y divisiones, y entonces iban a elegir por dedazo. Y vemos que tienen todos los problemas, todas las divisiones, las defecciones y los mayores líos. El problema no es la democracia, el problema son ellos, los partidos. ¿Y cómo la asumen? ¿Cómo tratan de establecerla? Siempre que esta no me afecte, ¿no? Siempre que esta no afecte mi grupo. Y creo que el tema de Morena, este... No sé si sea la palabra decepcionante, pero creo que es el único que había establecido procesos más menos claros, a comparación de como los tenía en la elección pasada, donde establecieron una tómbola para elegir candidatos. Tampoco es democrática la tómbola, pero bueno. Tampoco es democrática, ¿no? Es el azar. Al azar. Y fíjate lo que son las cosas. Por ese método, Alejandro Landeros llegó al Congreso local y terminó como... Y los regidores, ¿qué me dices? José Mendíbil y Celaya y el de Salamón. Algunos que ya renunciaron, que ni siquiera ejercieron el cargo. Bueno, en este ejercicio electoral, pues bueno, ante toda la crisis que se estaba viendo en los partidos tradicionales, que estaban precisamente optando por designaciones directas, Morena más o menos estaba estableciendo mecanismos, si tú quieres un poco alambicados con el asunto de las encuestas y con métodos ahí de negociación interna, bueno, dices, están caminando, ¿no? Y de alguna manera se estaban subiendo a la ola y a la popularidad que tenía Andrés Manuel López Obrador, más o menos ahí iban subiendo en votaciones, ¿no? Antares finalmente, Antares de Pásquez de la Torre como candidato a la gubernatura, se le asignaba una perspectiva de crecimiento, ¿no? Como dicen los encuestadores, no tenía negativos. Si hace una buena campaña puede tener un buen nivel de votación. Pero pareciera, decir yo, pareciera que para cada solución tienen un problema. Cuando ya está todo cocinado, empiezan a reclutar, ¿no? Empiezan a reclutar estos cuadros de otros partidos. Pues van y les ofrecen candidaturas para que se vengan a Morena. Y entorpecen sus propios proyectos. Entonces, dicho sea de paso, lo que más están perdiendo es la institucionalidad. La fortaleza de una institución es precisamente por sus procesos bien establecidos. O sea, no puede haber institucionalidad en un partido como Morena. No la hay, no conocen esa palabra. Exactamente, sí, sí, de acuerdo. O sea, ¿quién manda o quién coordina, quién dirige, quién lidera en Morena en Guanajuato? ¿Ernesto Prieto? ¿Se te hace? No. Bueno, ¿papá o hijo? Ninguno de los dos. Tomás Pliego, enlace nacional, que durante mucho tiempo era reconsiderado el único conducto. Pues no sabemos tampoco. El delegado especial, Leonel Godoy, pues, digo, está aquí un día a la semana o un día a la quincena, ¿no? Lo mismo con Monreal. Monreal, que dirige una circunscripción. García Oseguera, el misterioso empresario que va, viene, teje y desteje, que es el que invita a Chachis, bueno, pues el que invita a candidatos, en silaos a Carlos García, etcétera. Y que creo que es el que mete mucho desorden, pues bueno, tampoco, porque le deshacen sus intrigas en cinco minutos. Antares, pues no, tampoco es la que manda. Digo, está ahí defendiéndose de los embates junto con su hermana Thalía y con Leonel Godoy. Entonces, es una constelación de intereses, de puntos de vista, de proyectos. Todos invocan como un mantra que hay que llevar la mayor cantidad de votos a Andrés Manuel y que entonces por eso hay que reclutar. Pero como no se ponen de acuerdo, chocan las tácticas, chocan estrategias, pues no hay, ¿no? Entonces, es un caos absoluto, total, ¿no? Sí, sí, sí. Gente que yo difiero de aquí, es que dicen, no es que Andrés Manuel es el que define todo. No, es que todos quieren que lo defina él. Todos quieren que él lo defina. No tuvo tiempo, no quiso formar un partido político en estos tres años. Y sigue siendo un comité de campaña. Se están enredando las cosas. Hoy víctima de su propio éxito. Porque ante el crecimiento de las encuestas, mucha gente quiere estar ahí y llegan y congestionan más una vía que ya de por sí está saturada, ¿no? Bueno, esa es Morena. Y lo que pasa ahí, nadie puede saberlo, pues se está definiendo en México. Ni siquiera tienen que ver los que están aquí, ¿no? Yo te diría que el otro partido político que hay que revisar, bueno, hay que revisar el PRI, hay que revisar el PAN, pero el PRI que hoy nombró a sus coordinadores regionales y que ves aparecer personajes como Leo Solor, o sea, no como el alcalde de San Diego de la Unión, que tú dices, estos hombres, ¿cuántos votos lo van a llevar a Gerardo Sánchez? Pues no creo que muchos, ¿no? Van a manejar estructuras electorales, van a manejar el mapacheo, van a manejar el... No los ves tampoco muy eficientes. Información fresca, si quieres la damos a conocer. Juan Carlos Castillo como coordinador de la región 1. Alcalde de San Diego. Alcalde de San Diego. Que va a dejar a su hermana como candidata. Sí, emproblemadísimo. Un ayuntamiento que hizo crisis. El regidor del PRI del ayuntamiento de Guanajuato, Adrián Camacho Trejoluna, coordinador de la región 4. Adrián Camacho es sumido en graves problemas de intereses empresariales en la de Guanajuato Capitán. No quiso aceptar la candidatura a diputado porque vio que no ganaba y dejó solo a Ángel Zamora en la candidatura federal. Pero además Adrián Camacho, que se lleva muy bien con Alejandro Navarro y que tiene comunicación ahí interna y con Saltiel. Nunca ha sido. Cuando estuvo en el Congreso. No creo que le lleven muchos votos a Gerardo Sánchez. Sobre todo va contra Juan Carlos Romero, de la región 4, que es el candidato de diputado del PAN. Que con todo y todo tiene un nombre. Bueno. Está el diputado federal David Mercado, que es del círculo cercano de Gerardo Sánchez García. Y Rigoberto Paredes también se van a incorporar al equipo de campaña. Yo creo que es parte... Es el gerardismo cerrado. Sí, sí, sí. Realmente no hay... No está incorporando nuevas posiciones. Mira, está... Pero además te convocan a una rueda de prensa. Si fueras periodista que no tuvieras mucho que hacer, pues va. Y te decepcionan los nombres que escuchas porque dices, qué novedad hay aquí. Leonardo Solorzano Villanueva, Antonino Lemus, José Luis González González, Jesús Soto Villagómez, Rigoberto Paredes estará en la parte sur con Acámbaro, Apaseo Alto, Coroneo, Jereco, Ruta Arantacuado. La verdad es que el... Es una resaca del prismo. Es lo que va quedando. No voy a ser oposidos en otras corrientes. Con este tema del saqueo a las delegaciones federales, pues terminaron de vulnerar al arroyismo, al choranismo. Con Javier Contreras, ¿no? A excepción de dos casos, quizás. El resto son gerardistas que fueron relegados en la entrega de posiciones. Así es. Que estuvieron peleándolo. Entonces... Triste asunto, ¿no? La verdad es que sí es bastante paupérrimo cómo el PRI trata de reconfigurar una estructura que no... Que desde el inicio sabíamos que estaba muy conflictuada al interior. O sea, el PRI se debate en su pobreza de idea, de conceptos y de personas, ¿no? Pero el PAN, vayamos al PAN, porque el caso del PAN es muy interesante. Es el partido que gobierna, los recursos públicos que hay ahí son infinitos. O sea, la cantidad de dinero que maneja el gobierno del Estado. Márquez ha sido un gobernador afortunado, como lo fue Oliver, en el manejo de recursos públicos. Buenas aportaciones federales, manejadas con manga ancha. Un tesorero que es buenísimo para encubrir cosas. Y la opacidad total en las cuentas públicas que publica. Y que por ley deben hacerse ya públicas. Pues bueno, son enredosísimas. Hay que contratar un ejército de auditores. Ahí sí, para tratar de desentrañar por dónde va el dinero. Pero sin embargo, los pierde la soberbia. Los pierde el pensar que todo es suyo, que tienen Guanajuato a sus pies, que pueden hacer lo que quieran. Que los disidentes serán condenados a la hoguera del exilio político y a irse por otros partidos, que no va a pasar nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí hay un divorcio entre este PAN, tan poderoso burocráticamente, y la ciudadanía de Guanajuato. Quizás no al grado de la distancia, de la crítica, pero sí al grado del enfriamiento. Y no es buen síntoma para ir a una elección ese. No veo a Dios, sino como el hombre que recupere, que le vuelva a dar calidez a una relación entre un partido que ha gobernado más de un cuarto de siglo, 27 años para ser exactos, y la ciudadanía de Guanajuato. Entonces, ¿cómo se va a comportar el voto? Es una gran incógnita. Nadie duda que puedan ganar el Estado, porque no tienen una oposición real, ¿no? Morena todavía no le alcanza para llegar y el crisis derrumba. Pero sí, ¿en qué forma van a ganar? ¿Qué municipios pueden llegar a retener con candidatos muy desgastados, como Héctor López Antillana, como Ricardo Ortiz, como Antonio Arredondo? Hay una candidatura en Celaya muy débil, más que por el personaje que es la candidata, Elvira Paneagua, por lo mal que le deja el alcalde del municipio, ¿no? Y por la ruptura de grupos políticos ahí. Y, bueno, una fuga de militantes, de los que dos o tres nombres son emblemáticos, pero que muchos en los municipios aún no salen a la luz, aún no se concretan, y pueden también ser significativos. No, bueno, es finalmente la parte de la crisis de los partidos. Creo que en Acción Nacional fue, digamos, como una caja de resonancia, porque al tener, finalmente, muchos de sus militantes, más que por convicción, sino por un clientelismo, porque finalmente son operadores de alguna red, porque son el enclave importante en la Secretaría de Gobierno, porque son en desarrollo social, en el registro agregado estatal, perdón. O sea, es decir, las piezas clave de Acción Nacional las fueron colocando y las fueron haciendo dependientes del recurso público. Es decir, la gubernatura se volvió finalmente parte de la estructura principal de un panismo guanajuatense acostumbrado a ganar fácil. Cuando se acostumbran a ganar fácil, pues entonces el debate empieza desde la definición de las candidaturas. Y entonces ahí es donde se empezaron a ensimismar en un diálogo de sordos, diría yo, en el que finalmente importaba qué tantas posiciones ofrecías para poder finalmente apuntalar el proyecto estatal. Y el proyecto estatal, finalmente, lo hemos hablado muchas veces aquí, es un proyecto estatal que le interesa a Miguel Márquez, que se volvió finalmente el gran elector, el líder político por antonomasia. Entonces, ahí es donde los que no eran afines, el dictador, quienes no estaban finalmente alineados a esa posibilidad, al encontrar la anuencia del proyecto nacional de Ricardo Anaya, erigirse finalmente como una especie de enclave en Guanajuato, pues finalmente se vio empoderado y todos aquellos que no eran afines a ese grupo, a ese proyecto, pues terminaron saliendo del partido. Y yo creo que los casos que esta semana vivimos... Algunos se quedan muy ignominiosamente. Hay algunos que sí, apretaron los dientes. Y el gran caso de Luis Alberto Villarreal, que aquí lo pactan, lo requieren para darle credibilidad a la elección al gobernador y en México se los desconocen. Y hay un muro de silencio en torno a ese tema. No hay candidato en el segundo distrito federal. Yo creo que es una estampa de cómo el panismo de Guanajuato si se cuece aparte. Yo creo que en eso sí tienen razón, se cuece aparte. Porque el impresentable allá es el honorable aquí. Y yo creo que eso habla finalmente de una desconexión brutal. Los dos casos que vivimos durante esta semana, Ricardo Sheffield y Beatriz Hernández, hablan precisamente de esa desconexión total. Más allá finalmente de quiénes son cada uno. Es que si uno es honrado, que si otro es corrupto. Creo que habla finalmente de una falta de cohesión de un partido que está, digamos, embrutecido por el recurso público. Y creo que sigue siendo finalmente un ejemplo muy... que choca mucho con los discursos a nivel nacional, más que en otras ocasiones, porque cuando Ricardo Nay habla de cambiar el régimen, no toca los estados donde el régimen es el pan. Y en Guanajuato el régimen es el pan. Y en este caso está personificado por Miguel Márquez, quien está convertido finalmente como el gran mandamás de ese régimen que en este momento impera. Y pues vamos a ver. Yo creo que es realmente muy penoso ver que estos partidos ya no les alcanzan más que para repartirse ahí unos cuantos cargos. Sí, sí. Puede ser un episodio importante en esta crisis. No sé si para tocar fondo, pero todos lo sabremos el 2 de julio. ¿Cómo responde la ciudadanía ante esta situación de partidos que no están respondiendo a sus expectativas y que en campaña se va a notar más cada día? Sus confrontaciones son de muy bajo nivel, la ausencia de debate es evidente, la ausencia de imaginación para tratar de encontrar salidas a la crisis, pues también. Entonces, ya puestos en el... Es como cuando un equipo de fútbol anda mal, lo peor que puede pasar es que juegue contra el líder, o que tenga un reto complicado porque se exhiben todos sus fallos y todas sus carencias. Desafortunadamente. En todas las líneas, ¿no? Creo que ese líder con el que tiene que competir es contra el abstencionismo y creo que es algo que les debe de preocupar. O sea, vas a ganar, pero ¿con qué nivel de votación? ¿Con qué nivel de aceptación? Yo creo que ahí es donde se encuentra la génesis de muchos conflictos que se han cocinado en Guanajuato durante mucho tiempo y que a veces emergen de manera para algunos sorpresiva, pero que realmente se estuvieron gestando por esa separación entre el partido que se decía representante de los ciudadanos. Muy bien, bueno. Quiero muchos comentarios en la página que no había abierto de Facebook. Jorge Alejandro Almaguer y también Gregorio Lozoya Reyes les agradecemos sus comentarios. Esperemos que en lo que estamos diciendo haya algunas respuestas a lo que ustedes plantean. Ya no nos da tiempo de verlos cada uno. Javier, si te parece, vamos a cerrar con el tema de la seguridad, porque esta semana ocurrieron varios hechos relevantes. Que, bueno, fue un ataque quizás el más organizado, la incursión más peligrosa y preocupante contra una oficina pública y una oficina de la Procuraduría de Justicia, a lo que va a sonar a Puerto, en la agencia del Ministerio Público, especializada en temas de menores. Que las balaceras que habían pasado días pasados, incluso este asunto donde dispararon en contra de la casa de familiares del Procurador de Justicia, no dejaron de parecer intimidaciones muy caóticas, muy poco planeadas. Pero lo que pasó en Irapuato, donde hubo una víctima, una mujer muerta, una secretaria de una agencia del Ministerio Público, sí ya ponen las cosas en otra tesitura. Es Irapuato, además, que ha sido problemático, es donde está la sede de la Brigada Militar. Y también, un poco quisiera vincularlo con el tema del anuncio de fuerzas federales, otra vez más, más fuerzas federales a Guanajuato, a través de un operativo diseñado por la Secretaría de Gobernación, al que llaman Escudo Titán, nada que ver con el programa Escudo de Guanajuato, los nombres coinciden, que implica traslados de fuerza, de tarea de la Policía Federal, no es el Ejército, es la Policía Federal, con grupos especiales, capacitados en enfrentar a grupos del crimen organizado, y que sea aplicado en ciudades, no es estatales, es por ciudades, donde ha habido eventos, pues de otro tipo de nivel, como en Tepic, recordamos aquella incursión del Ejército contra una casa, una fortaleza de un grupo de sicarios, o la desaparición de los agentes federales, que a la postre aparecieron también muertos. Entonces, nos preguntamos, ya Guanajuato está en esos niveles, ya no hubo capacidad de respuesta del aparato estatal, de tal manera que hay una toma por parte del gobierno federal, a través del Ejército, y a través de la Secretaría de Gobernación, de la seguridad pública, del combate estratégico a las fuerzas del crimen organizado en Guanajuato. Hoy, Álvaro Cabezada va a quedar declaraciones que llaman la atención, dice que no hay coordinación, que llegue el Partido Federal casi por su cuenta, que le espera que lleguen a buscar a los mismos objetivos que el Estado ha definido como objetivos criminales, hablando de personas, pero que preocupa porque puede incrementar el grado de violencia, y también puede incrementar el riesgo al que estamos expuestos los ciudadanos, que simple y sencillamente hacemos nuestra vida, circulamos, pasamos en un Estado donde hay una militarización creciente. Ni siquiera sabemos si lo que está vigente en Guanajuato es la ley de seguridad interior o un tipo de convenio previo entre el Estado y el gobierno federal. No sabemos qué derechos tenemos, qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. El ejercicio de comunicación social ha sido muy omiso en ese sentido. ¿Qué implica esta presencia? Porque la vida continúa, Guanajuato es un Estado turístico, Olivera cada rato dice no pasa nada aquí, hay vida nocturna en Guanajuato, en León, en Irapuato. Entonces, sí sería bueno un poco más de claridad sobre estos temas. Yo creo que un punto de partida es el fenómeno criminal en México, hemos platicado varias veces, de transitar de grandes cárteles que eran de zonas territoriales bastante extensas. Teníamos un cártel finalmente en una zona. Con zonas de paso más que actuaciones. Sí, multiestatales. Pero tenían zonas muy bien definidas. Pasamos a un fenómeno criminal que ya se vuelve, que va, digamos, entrañándose en cada Estado y en cada Estado empieza a haber como células peligrosas. Y creo que es una parte importante que no se ha comunicado, que tanto ha penetrado el crimen y la delincuencia organizada en Guanajuato. Y dentro de Guanajuato también tienen sus propias zonas. Y creo que la zona Laja Bajío, tal cual, y la zona de Irapuato, Basolo, Pénjamo, son zonas altamente conflictivas que tienen un fenómeno muy concreto y en el que específicamente están incrementándose los ataques y los atentados contra, primero contra elementos, elementos de la policía estatal, policía municipal y luego policía federal. Y en últimas fechas lo que estamos viendo son ataques mucho más delicados a instalaciones o a grupos, ya sea policía federal o policía estatal. Es decir, el nivel de violencia está incrementándose de manera muy preocupante. Y ante esto, la respuesta oficial sigue siendo, pues me parece a mí, que es la descoordinación. Yo creo que la entrada de este programa Titán obedece finalmente a un ingrediente importantísimo. La coordinación no se está dando a pesar de la entrada de la brigada militar, a pesar de los elementos de la policía federal que ya están monitoreando el Estado, el ejército, la policía federal, la presencia, el cambio incluso en la delegación de la PGR que también obedeció a un asunto de operación. Dentro de todo ese cóctel que todavía venga un grupo que de manera paralela tenga la misión de atacar objetivos del crimen organizado, digo, creo que es un síntoma que realmente es para poner los pelos de punta porque es un síntoma de que no hay coordinación, de que no hay algo que todavía es más grave, credibilidad en los datos. Puede haber no coordinación, ¿no? Que cada uno finalmente tenga... No, pero la presumen mucho, o sea, si hablan de... Se vuelve una falacia finalmente, ¿no? Un asunto más que de nada discursivo, retórico, de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el compartir información. Durante el sexenio de Miguel Márquez hemos visto capítulos muy delicados donde no fluye la información en este cerebro que se volvió el C5I, establecido finalmente a través de la contratación del programa Escudo hacia la empresa Seguritech. No ha permeado finalmente para lograr esa coordinación en los niveles de gobierno. Y la entrada del programa Titán es realmente algo para preocupar porque quiere decir que el Estado y la Federación están manejando datos diferentes. Que uno no quiere que el otro sepa o que el otro no quiere que el otro sepa. Entonces... Como pasó con la incursión de los ministeriales a Santa Rosa de Lima en Villagrán. Ese es un capítulo. De la semana pasada. Ese no había información en las corporaciones estatales. La intervención de los ministeriales y creo que es el ejemplo más claro y creo que más descarado incluso diría el caso de los tres niños en la ampliación Cieneguita en la finca de San Miguel de Allende. Ese terrible caso del asesinato de tres menores donde la Policía Federal donde los ministeriales federales donde la Corporación Municipal intentó llegar al lugar donde se estaba reportando la balacera y esta estaba cordonada completamente por policías ministeriales del Estado. Y en el C5 decían las policías federales no había información de lo que estaba ocurriendo adentro. Es un ejemplo crucial y muy ilustrativo de esta circunstancia. Entonces, no tenemos un diagnóstico real de qué es lo que está ocurriendo en Guanajuato y no tampoco tenemos una coordinación para atender hasta hace poco la única respuesta oficial era la negación. La negación sistemática. Correcto, Javier. Bueno, pues seguiremos atentos a todos estos temas y a la evolución de los mismos. Se confluyen ahora clima e inseguridad con con política con contemporánea electoral. Ojalá que esto se mantenga por vías separadas. Son dos agendas permanentes que vamos a... Pero también es una tarea del gobierno, del gobierno del Estado que es el que manda en este territorio tiene la responsabilidad de las instituciones públicas más allá. Ojalá también asuma esa agenda, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos y también concluimos esta semana. Recuerde que el próximo lunes no va a haber transmisión de la revista La Una. Se celebra el feriado del 21 de marzo natalicio de Benito Juárez. Es Puente. Nos veremos el martes que es día 20 si no me equivoco. Lunes es 19. El 20 aquí nos vemos. Gracias. Disfrute con responsabilidad. Tenga cuidado. Tome precauciones como siempre. Guanajuato ya no es el mismo y eso también tenemos que pues aprenderlo nosotros aunque no tengamos información. Soy Arnoldo Cuellar a nombre también de Javier Bravo que me acompañó en esta mesa. Los despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Pásenla bien. Buenas tardes.